En los últimos años desde el Cabildo Insular se ha hecho mucho hincapié en promocionar Saboreal Ansarote como una herramienta para dar a conocer los productos del sector primario de la isla. Sin embargo es un modelo que también ha recibido críticas. Es el caso del empresario Daniel Lazo, al que tenemos con nosotros. Daniel, muy buenas. Hola, buenas. No solamente hay elogios para este modelo de Saboreal Ansarote, usted que forma parte del sector también considera que es mejorable o cuanto menos, incluso hasta prescindible. Yo creo que lo que hay que tener es un modelo propio. No acogernos a empresarios externos, aprovecharnos de una marca como es Saboreal España o que es Saboreal Ansarote, que es una marca privada, está en la web y pueden consultarlo. Y creo que Lanzarote tiene como marca propia y además infraestructuras como el Cabildo y personal muy cualificado para tener y relacionar el mundo empresarial y hacer propias ferias nuestras. Ya hace como varios años que Saboreal Ansarote está en marcha con las actividades públicas, las ferias. Se puede hacer ya un balance, ¿no? Usted que forma parte del sector, que tiene una empresa de alimentación gourmet, de cosmética, con productos propios de la isla, ¿qué calificativo le merece este Saboreal Ansarote? ¿Qué nota considera que tiene? Para mí, si le ponemos nota, es un 3. O sea, porque, claro, y el 3 se lo doy a los que han aprovechado el sistema de Saboreal para enriquecerse. Porque el sector primario no se ha enriquecido en ningún momento. Si le preguntas a un señor si vende batatas, si vende más ahora que antes, eso no es mentira. Si vendo yo, no se vende porque no se ha ido al producto. Se ha ido a enriquecerse, por los tres amigos de turno, hacer una feria a sus medidas con sus amigos y su organización, en los cuales se han enriquecido a ellos. El sector primario en ningún momento, de hecho, ni hay productos casi en los stands de lo que es materia prima de Lanzarote. Para el productor y para el transformador y el comercializador, como sería su caso, ¿cómo se debería orientar desde el sector público, desde las instituciones públicas, ese apoyo al sector primario de Lanzarote? Primero decir que en el sector primario todos han hablado, lo han llevado a sus campañas políticas, pero nadie se ha preocupado por el sector primario. A ver si ahora nos escuchan un poco. ¿Cómo hay que gestionar esto? Yo pienso que primero preguntarle al sector primario, reunirlo y ver qué es lo que tenemos. Porque si yo voy a hacer una feria de Fuerteventura, me gasto un dineral de la lenteja de Lanzarote, como se hizo hace ese año, ¿dónde está la lenteja de Lanzarote? Lo único que estás haciéndole es promoción a la que se empaqueta en Canadá, que pone tipo Lanzarote. Pero la nuestra no. Es decir, que no ha habido en este tipo de ferias, en este modelo promocional, un incremento ni de la producción ni de las ventas, por lo menos en lo que usted conoce. Lo que conozco es lo que hay que ver el campo nada más. Si se va a plantar algo, se ve verde. Eso es mentira. No hay relación, no hay sinergia entre esas empresas para crecer en volumen de venta, porque está fomentando un producto X. El Consejo Regulador ya hacía sus campañas bastante bien. Ellos subieron por eso, no por un saborea. En el caso concreto de su empresa, producen sal, mojo, una cantidad importante de productos que exportan al exterior, que sacan de Lanzarote y que venden no solamente en Canarias y en la península, sino también en otros países. Para un empresario de Lanzarote que vende este tipo de productos, que tiene un mercado muy definido, ¿es complicado o es relativamente asumible embarcarse en su aventura? Vamos, ¿está usted loco por dedicarse a lo que se dedica o hay algo de cordura en su modelo de negocio? Para hacer lo que hacemos nosotros hay que hacer locuras, porque las locuras son las que hacen las cosas diferentes. Si hacen lo que está estandarizado, no es un producto diferente. Nosotros ahora mismo estamos haciendo las mermeladas de cactus, cactus naranja, cactus plátano. Lo que tenemos sinergia es con los productores de esta materia prima. Nosotros lo que hacemos es un packaging bonito y lo sacamos, lo apartamos. Un embalaje. Ustedes le ponen la envoltura. La foto bonita. Venderles que estamos en Lanzarote. Por eso hablaba siempre de Lanzarote como marca. Desde que ponen Lanzarote se vende solo. Lanzarote es una marca propia. Un producto, me da igual lo que sea, un tomate o una fresa de la santa. Todo es un producto de calidad. Eso ya lo sabemos. Pero claro, hay que transmitirlo. Yo sé que el que produce el tomate no sabe ni lo que es un packaging. Ni tiene que saberlo. Para eso están empresas especializadas en el sector y para exportarlo. Nosotros por ahora hemos tenido mucha suerte, pero también nos ha costado mucho, en presentar el producto y además que se vende rápido. O sea que hemos tenido economía para inyectarle a otros productos y nuevos proyectos. Y ahora que acaba de empezar el mandato, los políticos están ya bien apoltronados en sus sillones. ¿Qué espera un empresario como usted de estos cuatro años que vienen por delante? Porque además se suele medir todo en ciclos políticos, ¿no? Yo cuatro años espero por cuatro impuestos de hacienda, doce por cuatro muchos sueldos. Yo de los políticos espero poco porque cada cuatro años nos venden lo mismo. Entonces yo espero que las energías entre empresas pequeñas sean una realidad en Lanzarote, que siempre estamos con la misma. Si yo produzco batatas, pues el otro tiene una fábrica empaquetada de batatas, pues crearnos una sociedad y venderlo al exterior. Yo espero de los políticos poco. Y desde el punto de vista empresarial, ¿es fácil hacer planteamientos novedosos en ámbitos como el marketing, como la comercialización? Es decir, ¿el empresario o el productor de Lanzarote está adaptado a los tiempos que corren, Daniel? No, en Lanzarote no hay cultura esta. Además, lo vendemos como el marketing, el packaging, el que viene, no sé qué, el coache, no sé qué. Es una povería. En Lanzarote siempre se ha innovado. Ahí está la geria. La geria no la ha puesto, se puso, no, lo hicieron nuestros abuelos. ¿Qué más innovador que crear esos muros de geria dejando los huequitos para que respire la planta para las enfermedades? Es una innovación. Entonces, ¿dónde está la profesión? En darle cariño al producto, en unirse, yo creo, en la unión. Es muy difícil en Lanzarote sobre la mentalidad de que nunca ha funcionado una cooperativa. Todos los años sale una cooperativa y todos los años se disuelve una. Entonces, yo siempre digo lo mismo cada vez que nos hablamos. Unámonos. Sí, yo tengo mis defectos, el otro tiene dos defectos, pero bueno, también tenemos virtudes y saldremos adelante entre todos poco a poco. El marketing y demás, si todo es meterse en internet, un técnico y se saca adelante el producto. No hay ningún tipo de problema.